En este video te voy a enseñar cómo puedes utilizar fórmulas básicas en Airtable y con ello podrás hacer muchísimo más con tus espacios de trabajo y tus bases de datos. ¡Vamos a darle! ¿Qué tal? Soy César Cosillo y qué bueno tenerte por acá. En este canal justamente queremos enseñarte métodos, herramientas y consejos para que puedas ser más productivo con tu emprendimiento, con tu negocio y, ¿por qué no? Hasta con tu tiempo y tu vida. Este es el video número 7 de nuestro curso de Airtable. En los videos pasados hemos visto sobre campos, qué es Airtable, vistas, filtros, ordenar, compartir bases de datos y ahora vamos a ver fórmulas. Entonces, si quieres familiarizarte con eso, te invito a que veas nuestros videos previos para que veas bien qué es lo que estamos haciendo en eso. Y antes de empezar te quiero platicar la estructura del video. Vamos a ver primero qué onda con las fórmulas, cómo puedes poner campos de fórmulas en tu base de datos. Luego vamos a utilizar tres diferentes fórmulas. La primera tiene que ver con operaciones básicas. La segunda tiene que ver con operaciones condicionales, en esta fórmula de IF. Y por último, una muy interesante que puedes utilizar para tus proyectos, por ejemplo, para entender la diferencia del tiempo límite que tienes de la fecha de entrega al día de hoy. Entonces, esto es lo que veremos en este video. Si no te has suscrito a nuestro canal y no te quieres perder nada más de este contenido, dale aquí al botón de suscribir. Si te gusta, dale like a este video y compártelo a un amigo emprendedor o una amiga emprendedora que crees que le pueda ayudar a mejorar su productividad y por lo tanto subir. Vamos a iniciar. Entonces, aquí tenemos nuestra base de datos de Airtable. Y como puedes ver, en los videos pasados hemos trabajado sobre este catálogo de productos. Entonces, voy a utilizar justamente esta base para poder trabajar en ello. Entonces, de aquí quiero que veas que hice una nueva tabla donde puse, por ejemplo, vamos a poner que esto es una tabla de órdenes, de órdenes que te hicieron algunos clientes. Entonces, tengo orden, tengo una selección única de estados, por ejemplo, si están pagadas, si están canceladas o están en el carrito. Y aquí tengo, por ejemplo, la cantidad, la cantidad de productos que me están pidiendo para ello. Vamos a comenzar primero con esta opción de vincular otro registro. Me voy a ir a Catálogo de productos. Voy a crear este campo. ¿Para qué? Justamente para que pueda seleccionar los productos que vienen de allá. Nada más en lo que se carga. O sea, sí. Entonces, me aparece la opción saltar y aquí está. Entonces, aquí puedo seleccionar, ¿sabes qué? Aquí hemos hecho uno de tenis. Puedo seleccionar algunos tenis en específico. Y de aquí también quiero irme a la cuestión de, al campo de búsqueda, Catálogo de productos y quiero el precio. Porque justamente quiero utilizarlo para estas cuestiones. Entonces, quiero que veas esto. Cada vez que selecciono un tenis, diferente me va a traer el precio correspondiente de ello. Y entonces, esto me va a ayudar mucho para este ejercicio. La verdad es que estoy seleccionando tenis al azar. No es porque tenga uno en específico. Y un primer componente tiene que ver con justamente esta parte de una operación básica. Si la gente me pide esta cantidad o porque tengo varias cantidades por este precio, pues, ¿cuánto me da? El primer punto tiene que ver con la fórmula, que es lo que te había dicho. Entonces, aquí en la fórmula vamos a buscar, vamos a justamente a buscar la fórmula. Aquí está. Y la verdad es que la fórmula funciona muy parecido a como funciona Excel. La verdad es que es como la misma intención. Entonces, aquí lo que voy a hacer es que voy a seleccionar los campos. Entonces, voy a poner, por ejemplo, voy a poner cantidad y me va a aparecer aquí el campo de cantidad. Le voy a poner, la voy a seleccionar. Y yo aquí puedo sumar, podría restar, podría dividir. Pero la realidad es que lo que me interesa es multiplicar, ¿verdad? Entonces, voy a hacer el botón del asterisco, que es la multiplicación. Y voy a multiplicar la cantidad por el precio. Le voy a poner precio, me va a aparecer la opción. Y le voy a poner crear campo. Y, muy sencillo, creé mi primer campo de fórmula básica. ¿Va? Pero aquí la verdad es que a mí no me gusta que aparezca la información así. Yo necesito ponerla como más específicamente al formato. Y esto yo lo puedo modificar. Y me voy a editar campo, me voy a la posición de formato. Y aquí puedo decirle, ¿sabes qué? Airtable, ¿cómo quiero que me aparezca esta información? La voy a poner aquí en moneda. Le voy a poner guardar. Y entonces, justamente me va a aparecer esta moneda. Quiero que veas también que aquí abajo me aparece la suma. Pero yo también podría poner, ¿sabes qué? El promedio de mis ventas. Por ejemplo, ticket promedio. La verdad es que quiero saber las sumas para un punto determinado. ¿Ok? Entonces, este es el primer apartado. Quiero enseñarte un segundo apartado, que es una función muy básica, que es la de concatenar. Que es unir valores, ¿va? Aquí tengo una segunda tabla de clientes, ¿va? Pero yo les pedí que me llenaran primero nombre. Y quiero tener el nombre completo porque así me interesa. Yo aquí, dentro de esta opción, me voy a ir al apartado de, en vez de texto, una zona línea. Le voy a poner otra vez fórmula. Y voy a utilizar esta función de concatenar. Le voy a poner con. Y viene concatenate. Y aquí, justamente, voy a empezar. Lo padre es, a ver, te voy a seleccionar los campos. Entonces, el campo primero es el nombre. Lo voy a poner. Lo pongo. Le voy a poner, este... La coma, porque justamente es el comando que necesito ponerle. Le voy a poner unas comillas y le voy a poner un espacio. Porque estas comillas lo que me indica es que quiero que haya un espacio entre los valores que voy a unir. Y, por último, voy a buscar el otro apartado, que es el apellido. Luego, uno. Cierro paréntesis. Y, entonces, quiero que veas cómo se va a unir. Y, entonces, me aparece la información así. Aquí, pues, es una función muy sencilla. Nombre, apido. Pero, la verdad es que tú puedes unir muchos valores que te puedan ayudar justamente para esto. Nada más quiero que veas qué pasa si no le pongo esto. ¿Ok? Lo voy a poner así. Y, aunque les deje un espacio, me lo voy a poner junto. ¿Ok? Entonces, nada más es muy importante que si vas a usar esta función para un ejercicio como este, busques, pongas las comillas y les pongas un espacio entre comillas para tener esto. Entonces, esta es una segunda fórmula básica que tenemos para este ejercicio. Pero, aquí quiero utilizar un tercer apartado, que es la fórmula de I, esta cuestión de condicionar. ¿Por qué? Porque si ves en mis estados de pedidos, solamente tengo tres pagadas, una cancelada y una en carrito. Significa que este precio que viene para acá, no he tenido todavía esta ganancia completamente. ¿Por qué? Porque hay dos pedidos que, justamente, no se han efectuado o, en este caso, uno se canceló. Entonces, para hacer este, voy a utilizar una nueva fórmula para saber cuántos sí tengo. ¿Ok? Y para ello, voy a utilizar la fórmula de IF. ¿Va? Entonces, aquí la cuestión de IF, la verdad es que es una fórmula con la que he batido mucho durante el tiempo, pero aquí es, primero le pongo una lógica y después le asigno las condiciones. Si esta lógica es correcta, me va a aparecer el valor 1. Si esta lógica no es correcta, me va a aparecer el valor 2. ¿Ok? Pero aquí una parte muy importante. Yo ya hice el cálculo que quiero, porque aquí lo tengo. Aquí ya tengo mi fórmula. Yo quiero que, si en este caso, ahorita lo voy a definir, en este caso, si el estatus del pedido es pagado, quiero que me haga esta operación. Quiero que me diga cuánta cantidad por el precio del producto. Entonces, justamente lo que voy a hacer, la voy a copiar, nada más para que veas cómo se pone. Entonces, aquí otra vez voy a poner fórmula, le voy a poner IF, y lo que quiero poner es IF SI. Entonces, tengo que seleccionar el campo. Quiero poner estatus del pedido. Si en el estatus del pedido esto es igual a, y le voy a poner estas, ¿cómo se llama? Comillas, pero que nada más es una, y es pagada, que es justamente esta opción, entonces, para eso sirve la coma, entonces quiero que me ejecutes esta fórmula, ¿ok? Quiero que multipliques cantidad por el precio del catálogo de productos, ¿va? Y de lo contrario, le voy a poner, le voy a poner cero, vamos a poner, porque significa que no he tenido nada, ¿va? Le voy a poner crear campo, y quiero que veas justamente esto. Entonces, como puedes ver acá, tengo un, este, y le voy a poner otra vez formato, para que me lleve de nueva cuenta a moneda, aquí veas. Entonces, cuando tengo un pedido que está pagado, justamente acá me aparece la cantidad que está pagada. Entonces, para que cuando yo vea las sumas, sabes que pues esto no está pagado, porque uno está cancelado, uno está en carrito. Aquí también podría llevarlo como a otro nivel, sabes que si no me gusta cómo se ve el cero, puedo cambiar la fórmula, y en vez de esto, hay una opción que es blank, que es esta. La cierro, y le pongo a guardar, y entonces aquí me va a aparecer este, me va a aparecer en blanco, ¿va? Es como un apartado extra, tú le puedes poner cero, pero entonces aquí es más o menos cómo funciona la fórmula de if. Entonces, pues tú lo puedes usar para cualquier apartado que tú quieras para tu proyecto, ¿va? Muy bien, entonces ya hicimos la fórmula de operaciones básicas, ya hicimos la fórmula de if, de condiciones, incluso hicimos una de concatenar extra. Ahora quiero enseñarte una que tiene que ver con cómo determinar si, esto sirve mucho para el CRM, o para mejor dicho, para tareas que tú tienes, cuánto tiempo me queda para cumplir una tarea. Sabes que de la fecha de límite que tengo al día de hoy, cuánto tiempo me queda para cumplirla. Entonces, voy a seleccionar otra vez la fórmula. Aquí le voy a poner fórmula y esta se llama Difference, Date Time Difference, ¿ok? Entonces, la vas a seleccionar y aquí igualmente vas a seleccionar el campo. El campo que tengo acá, aquí dice fecha límite, aquí tengo fechas del, ahorita estamos grabando a finales de marzo este video, de donde hay 25, entonces son fechas de abril, ¿va? Entonces, le voy a poner fecha límite, me va a aparecer aquí, entonces la selecciono y ¿cómo se llama? Y entonces, otra vez igual, la condición que justamente ponemos la coma, entonces, con, mejor dicho, y le voy a poner la opción de Today. Esta opción aparece así tal cual, Today, la voy a seleccionar, la voy a cerrar con las pantiesis, no se va a olvidar las pantiesis porque es muy, muy importante. Y por último, tengo que indicarle a Airtable cómo quiero que me muestre esta información, yo la puedo poner por meses, por días, por semanas, lo único malo es que lo tengo que poner en inglés, ¿va? Entonces, aquí justamente, quiero que veas aquí, vienen los ejemplos de cómo vienen las fórmulas para que también te puedas guiar. Entonces, tengo que poner esta cuestión, estas, no son comillas, comillas individuales, lo voy a llamar así, y le voy a poner, no le voy a poner Wix, le voy a poner Days, ¿ok? y voy a cerrar la fórmula justamente para que quede todo el campo y quiero que veas esto. Una vez que la selección me esté diciendo, del día de hoy, del día de hoy al 29 de abril, hoy estamos el 26 de marzo cuando grabamos este video, faltan 34 días. Para esta actividad faltan 20 días, 26 días, 9 días, 34 días y quiero que veas aquí esta. Esta como está para el año pasado, 2024, me parece que son menos 130 días. Pero quiero que veas que si la actualizo, vamos a poner que ese es para el marzo, entonces aquí me va a parecer que son 3 días automáticamente, ¿va? Y por supuesto, conforme vaya pasando cada día, se va a ir actualizando los días restantes de la actividad que te queda justamente con él, ¿va? Bueno, es que hay muchísimas fórmulas más que puedes hacer en AirTable. Te voy a dejar un link aquí abajo para que tú justamente puedas ver muchísimas más funciones. Estas son operaciones o fórmulas muy básicas, entonces justamente para que tú lo puedas llevar y lo puedas implementar en los componentes y en tus bases que tú quieras y como las vayas a trabajar. Entonces, con este video ya has aprendido más sobre fórmulas. Estás llevando tu nivel de AirTable, tu nivel de productividad y que lo puedas implementar en tu negocio. Ve tú las formas en las cuales lo puedas llevar a cabo en operaciones o en espacios de trabajo que justamente te sean útiles, te ahorren tiempo y lleven tu productividad y sobre todo tu negocio al siguiente nivel. En el siguiente video vamos a hablar sobre automatizaciones. Entonces, por supuesto, si no te has suscrito, nuevamente te invito a que lo hagas. Te agradezco que te hayas quedado hasta el final. Yo soy César Cossío y nos vemos en la próxima.